Música 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 Permítame un minuto de su tiempo Escuchen Otra vez Que si, que ajúntense ahí Ustedes son muy sumisos Ustedes son muy sumisos Ustedes son muy sumisos No, es que justo vengo por eso Escuchen Es el momento de que hagamos un sindicato Ustedes son muy sumisos Ustedes son muy sumisos ¿Te gusta que te siten a las 5 y media de la mañana? No No Eso es bueno para la señora Buenas Buenas Buenos días Buenos días Buenos días O sea yo le hago el favor al señor De reingresarlo ¿No? Después de estar desempleado Porque este no pateaba lata Pateaba barriles Los cilindros Los cilindros Los cilindros Insistió, insistió hasta el aburrimiento Te metí al camarín para... Ya, hasta que lo metí ¿Sí o no? ¿Así fue o no? ¿Alguna novedad? Y ahora lo juntas para hacer un sindicato Sí Y lo peor de todo es que ustedes le están atracando No, 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 no No, 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 no Tú dijiste que por qué de 5 de la mañana me citan, que estaba sarta JB Corazón Ah, ya, así le decías a Miyachiro también No, 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 no Eso es Qué leído, qué leído Obviamente No, no, no Lo peor que me ha pasado en mi vida Exacto No, no he dicho eso Hay que ser agradecido Aprendan Él también, él también Pero hay que ser agradecido, señor Fiel al castigo No ¡Déganle su verdad! ¡Déganle su verdad, señor! ¡Déganle su castigo, señor! ¡Este es un castigo, entonces! O sea, tú te sientes castigado ¿Qué? Yo entro con un látiz Hipotéticamente, ante cualquier situación que se presente Yo estoy ahí, al pie del cañón Eso sí es la situación José, tú nunca hablarías mal de mí De ninguna manera de mí Y lo que dijiste en Panorama hace muchos años ¡Ay, ay, ay! Perdón, perdón, perdón ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro Perdón Era una toma en una calle La venía a José Leal Busquen en YouTube Panorama Yucca Y etiqueten Toda la basura No creo Perdóname ¡Bien para ellos! Este, los he convocado Saben que lo que hicimos la semana pasada De la canción de Shakira Claro, señora Las improvisaciones Fue todo un éxito Sí, claro Y por mí Cuatro millones en tres horas Cuatro millones, chicos, de vista En tres horas Y eso que de una Solo la parte de tu canción Mi parte de editar chiquitita Quiero decir, yo tengo tres millones Pero orgánicamente El señor ha pagado ¡Ah! ¡Tú lo has hecho tres millones! ¿Cuál vale más? De lo que le cantaste a Dayana Así es Señora O sea, la gente ha comentado voluntariamente Señora ha pagado para que tenga los cuatro millones Señora, lo mío tiene diez millones ¡Ah! ¡Diez millones! ¡Diez millones! ¡Ah! Pero... La gente entra por el morbo también ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La cochinada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, hoy día los he convocado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Porque vamos a hacer No sé si han visto ustedes Las cinco cosas Que no me gustan de aquí ¡Ay! ¡Está de moda, está de moda! ¡Está de moda! Eso vamos a hacer Eso vamos a hacer Un de nuevo Entonces van a ser parejas ¡Ja, ja, 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 ja! Van a ser parejas De los que más se quieren No vale picarse No vale picarse No vale picarse ¡Ah! Disculpen Sobre todo el señor Que este es más... Este se para picando Y dígame Con casualidad de la vida Ya tiene identificada Mi pareja con la que voy a... Todavía no Ahorita yo voy a ir analizando ¿Puedo coger? Ya, pero ustedes saben cómo se hace No... ¡Ja, ja, ja! No hemos visto Bueno, como yo sé que ustedes Son unos burros ¡Ay! Que no saben Hoy te dicen sí Pero después como lo hago ¿Qué digo? Yo los conozco Entonces Les he traído Para que nos den un ejemplo Carayane es un burro A los mejores ¡Ay! Los mejores Ahorita Ahorita ellos son Los número uno en las redes ¡Eso es verdad! Ah, tú ya los viste ya... No, son... No, es que yo tengo... Ya, bueno Entonces Ellos ahorita rompen Rompen en las redes Dan entrevistas Revientan las vistas Miren... Miren... En el cine Están rayando Pero a la muerte ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! Uno como productor Y la otra como actriz ¡Qué linda! Pero... Ah, con una pareja ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Claro! ¿Ya quieren verlo? Señoras y señores con ustedes Itai Julián ¡Se lo United es Poca! ¡Se lo United a Poca! Bueno, antes que nada, bueno, felicitaciones. ¿Cómo han hecho ustedes en tan poco tiempo tanto éxito? Sí, de verdad. Tanto éxito. Y desde que la no Argentina peor, señor. La no Argentina se cree. Trabajando y siendo fiel, pues, siempre a mi jefe. No está bien, no tengo cuchilla. Lo más importante es eso, siempre ser fiel, responsable. Agradecí, agradecí. Al que te da chamba, ¿no? La lealtad. No se mueve la mano que te da de congelar. Yo no quiero decir cuando están en otros canales, todos los que pasaban por ahí pidiendo chamba, estando contigo. Y además no hay nada peor que encima que si es de tu familia. La misma sangre. Podría ser rapidito esta vez, no, porque... Es un problema ahí con el pato. ¿Algún problema con el señor? No, no. Un día me crucé a un Benavides en el casino. Cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta, chico, chico. Yo vine a tu programa y te va a dar una exclusiva. ¡No! En el casino. Ya voy a ver, la señora se va a dar la plata. A ver, la voy a contar. La voy a contar una historia. Una historia. ¿Qué? Yo le tengo bronca a ese pato. ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué? Verdad, pero una bronca sana. Ya. Te voy a contar, Benavides. Yo hace años, 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 años. Ya. Había tirado la puntería. ¿A qué cosa? Linda, Benavides. Chaque. Allí ya. ¡No! ¡No! ¡Ay, ya! Es más, mire, ella ni se acuerda de mí. Ya está dentro de tus planes. Hace años, hace años me contrataron para hacer el de 300. ¿Ya? Pero todos juntos. Y ella, y ella, era... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya, ya, ya. Ya está muerto. Ya, ya está muerto. Ya, ya hay una. Te mató el chiste. Claro, más rápido. ¡Más rápido! Es que no hay que aprender, no hay que aprender todo. Bueno, ¿cómo haces tanto éxito en las películas? ¡En Netflix! ¡En Netflix! ¡En Netflix y ahora! ¡En Jamón y en Netflix las películas! Pero a la gente que sepa que esta no va a estar en Netflix. No, no va a estar en Netflix. Ah, ya. O sea, tiene que ir a China por diciendo ya... Después ya la ve a Netflix. No, es que no está. No, lo que pasa es que tenemos buenos jales en las primeras dos. Que tenemos acá. ¡Ah, ya! El señor. Para hacer 3 millones. Para nuestra película, cuando van a 6 millones. Bajo presupuesto. Bajo presupuesto. Gran actor. ¿No sabes cómo se acordaba la letra completa? Perfil y bajos, perfil y bajos. ¿Quiénes participan de la película Soy Inocente? Edgar Vival. Edgar Vival. Edgar Vival. ¡Oh! Sí, sí, sí. El dios Felbu, Rodolfo, Carrión. Mariela Zanetti. A su mano. Está Yarlo Ruiz, que vino calientito de grabar Café con Aroma de Mujer. Vino a grabar con nosotros ahí de Colombia. Pablo Ruiz. 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 ¿Qué pasa, Pablo Ruiz? Yo tengo el elenco. Y la señora Yigda. Esto va a ser tu película. Yo. Yo. Hablando de la chocilla La protagonista Si hay buenos comentarios Ya viste la película Tranquila nomás Yo te cuento, llegué y me dijo Hoy me ha encantado tu película Mira Ha sido una serpa Bueno, todos tenemos que ir Hay que ir a ver la película Hay que ir en grupo Hay que ir en grupo En todas las salas Así que apúrense para ir Porque semana a semana vamos saliendo de la sala Todos los fanáticos de JB A ver si hay una sala Muy bien, muy bien Todos saben la película Son los inocentes 1, 2 y 3 Son los inocentes Entonces, aparte de promocionar la película Los hemos invitado Yidai y Julián Para que ustedes nos den un ejemplo De las 5 cosas Que no me gustan de ti Obviamente ya la gente Los ha visto por las redes Siempre los vemos Pero queremos que lo hagan aquí Para que acá los señores aprendan Lo que es un enfrentamiento De las 5 cosas que no me gustan de ti Bien, bien, bien Entonces los invitamos por favor Perfecto Tienen que quedarse pues para Arrancamos Por favor Arrancamos a Ecito Los hombres confiamos en ti Muy bien Arrancamos a Ecito Las mujeres y yo confiamos en ti ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombres acá! ¡Hombres acá! ¡Hombres, hombres! ¡Vamos! ¡Cachita! ¡Vamos! ¡Cachita! ¡Cachita! Ya No me gusta de ti Voy a empezar suavecito Tu mal humor ¡Ay, ay, ay! Bueno, esa es chiquitita Pero tú me lo consigues Tú lo jodas Para venir el mal humor No me gusta de ti Que uses las medias cochinas Camines por toda la casa Y dejas el hedor Y dices ¿Qué pesta? Tu pécora de miércoles ¡Ah! ¡Vamos! 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 No soporto No soporto tu talento Para dar vuelta a las cosas Y que siempre el culpable Sea yo ¡Ah! ¡Venés! ¡Clásica ya! ¡Venna! No soporto No soporto que te creas El dietético Y luego en la noche Me estés pidiendo En vez de chuculú Me pidas helado Para tragonear en la noche Y luego la que engorda Soy yo ¡Ah! ¡Venés! En vez de chuculú O sea que pide Está pidiendo Está pidiendo Primero pide el helado ¡Vamos! 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 Una chiquita nomás No soporto Que la que engorda Eras tú Pero me echas la culpa a mí ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¿Por qué? ¿Ya terminaste para destruirte? ¡Uy! ¡No soporto Que tenga que entrar al baño Que tenga que entrar al baño Intentar rizarme las pestañas Si no puede por el hedor Que deja tu cacudia Todo el rato Trato de rizar Y no rizas No rizas la canción ¡Cochino! 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 ¡Ay, ya, ya! O eso fue tan personal No soporto A mí una limpieza Ahí me falta No soporto Que cuando yo ingreso al baño El water ya está atorado ¡Cochino! 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 Son cosas de la convivencia Son cosas de la convivencia Señora, ¿cómo vamos a ir a ver la película? Sí, qué cochino La película es un De risa Sí Muy bien Y vamos con la última reventada No soporto Que haya tenido que pensar Que penaban en la casa Porque se elevaba la colcha Y era por los pedos asquerosos Que te faltaban en la madrugada ¡Cochino! El jura intentó Y salía pura cochinada ¡Cochino! 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 Ya lo destruí Ya lo destruí Ahí eres Ya Cierre, cierto Vamos, papá No soporto Que tú intentes Ser sexy Con tu calzón Con agujeros ¡Cochino! 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 ¿Sabes por qué no puedo coserlo? Porque me gasté el hilo cosiendo todos tus calzoncillos que tú Y le dejaron una abertura que dejaba pero ventilación ¡Casi casi yo pensaba que te estás dedicando a tocar la maraca! ¡Ay, Dios mío! Pero ¿Es verdad o no? Cuando yo llegué acá Dime, solo dime ¿Es verdad que tienes que poner dos calzoncillos porque tu calzoncillo de la suerte tiene un hueco que entra en la cabeza? Sí Dime verdad Dime verdad Dime verdad Dime verdad Dime verdad Que le pareció ¡Bien! 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 No soporto Que seas tan hermosa ¡Aaah! Ya tienes su helada ¡Ya tienes su helada! ¡Ya tienes helada! ¡Bien! 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 Ya aprendieron Por qué cosas No me decepciones Así como ellos han hecho Así tiene que ser Así como ellos han hecho Así es. No se vale picarlo. No se vale picarlo. No se vale picarlo. Uno puede escoger. Escoger a la... De las parejas ya están... Sí, ya. Ella es bien mala. Perfecto. Entonces, Yida y Julián se tienen que ir porque se van a una gira creo a promocionar la peli. Lo vamos a promocionar. Estamos yendo a provincia también. Vénganse para acá para despedirnos ya. Oye, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Excelero. Felicito por el éxito. Muchas gracias. Muchas felicitaciones. Y nuevamente pues la promo de la película. Sí. ¿Quién quiere ver Soy Inocente en todos los cines y aprovechen ahora mismo porque semana a semana de verdad, ¿eh? Las películas peruanas luchamos jueves a jueves para poder quedarnos en cartelera. Es muy difícil pero con la ayuda de ustedes apoyando al cine peruano podemos lograr grandes cosas. ¡Bravo! Es una película peruana con un elenco internacional y la única comedia que está ahora en cartelera así que si se quieren divertir van a ver Soy Inocente. ¡Bravo! Señoras y señores Soy Inocente estuvieron con nosotros Yidá y Julián. Gracias. Bueno, espectacular. ¿Quién les pareció? Yidá y Julián. ¡Oh! Una pareja encantadora. Sí, chiquelito. Me gasta que no hubo mucha pica, pues señoras. O sea, tranquilo. Sí, pero no es como... Disculpe que la interrumpa pero se sintió como que se estaban cuidando como su pareja. En cambio, cuando uno tiene adentro una cosa que tiene adentro... Pero ¿a quién te refieres? No, no, no. Hazla comentando. Yo la verdad quisiera que es de mi pareja que me toque por acá. Él tiene muchas cosas. Vamos a ver, vamos a ver. ¡No está bonito! Bueno, ya saben cómo es el lío. Ya está todo correcto. Ya está todo correcto. Ya. A las cinco cosas que no me gustan de ti. Vamos con la primera pareja. No, probadle a picar. ¿Quiénes son? Yo voy a ir diciendo. ¡Ah! ¡Ya! Pero acá se quedan todos. Todos allá. Vamos con la primera pareja. A ver, vamos a ver. ¿Quién es? Gaby y Dayanite. Por favor, pasen a su micrófono. ¡Ay, ay, ay! Cinco cosas, cinco cosas. Cinco cositas. Cuidado, Dayanite. Hay cosas privadas y caminos que se tienen que quedar ahí. No, no, no. Nada de privado ni nada acá. El público quiere escuchar todo. Todo. Nada de que eso no, que eso es privado. ¡Alejen las tijeras! Todo vale, todo vale. ¿Quién arranca? Cinco cosas que no me gustan de ti. Arranca, Gaby. Vamos. No me gusta de ti que encima llegas tarde y quieres que te peinen y te maquillen al mismo tiempo y te las compras a las maquilladoras con una c****** a cada una. ¡Ay! El cherry, chico. Estamos arrancando. Estamos arrancando suave nomás. Ya se dieron cuenta. Va subiendo. Está suavecito, Dayan. Va subiendo la temperatura. ¡Uy, no! Ya, vamos. Lo que no me gusta de ti es que en el camerino te la pasas pasando tu libreto todo el bendito día y llegas al estudio y te olvidas. ¡Ay, muy suave! Es muy suave, que yo estoy bien... Que yo con tres buenas, pero... Entonces, las zonas suavecitas. Ok, ok. Va subiendo el tono. Sí, señor. Yo empiezo así. Ok, ok, ok. Ya. Lo que no me gusta de ti es que... Tú... Se olvidó, se olvidó. Se olvidó, se olvidó. Tú, este... Te quieras poner mis zapatos y calces como 43 y quieras entrar en un zapato de 37 y no es así. Y me los anchas. Ok, empecemos. Lo que no me gusta de ti es que entras al baño y dejas el mal olor todo el camerino. ¡Eso es privado! Ay, ya te fregaste, te fregaste. Lo que no me gusta de ti es que tú no vas al baño de las mujeres y te vas al fondo para que nadie huela tu popó. Al baño del fondo. Al baño de varones. Ah, pero hay un baño al fondo. Al fondo. Ese se atora, por eso. Por eso, no te hubieran encontrado cinco ratas. Señora. Y lo que no me gusta de ti es que te sacas toda la ropa en el camerino y te empiezas a echar bastante spray y dejas tu mal olor de axila. Tú no te fregaste. Te fregaste, te fregaste. Ok, lo que... Lo que no me gusta de ti es que seas una pisada y que le laves unos calzoncillos al topito. Y con plenada de guiante encima. Caracó la guerra ya. A ver, pues. Lo que no me gusta de ti es que dices no tener novio pero sin embargo te vas de viaje y grabas a otras personas escondidas por el espejo. Ah, no. Tú sabes. Ok, ok, ok. ¿Qué? Última, última. Última, ya. A ver, a ver. Lo que no me gusta de ti es que te quieras poner bubis para parecerte a Rubí y ser una mala y te copias de ella porque tú quieres robarle plata. ¿Qué? Lo que no me gusta de ti es que eres una corcha. Lo que no me gusta de ti es que te escondes el muñeco, puto. Ya, se acabó. Se acabó. Mala. Sí. Un abrazo, un abrazo. No nos hemos picado. No nos hemos picado. Tío Martín y Luqui. Martín y Luqui. A todo fuerte esa riña. A todo fuerte. Las cinco cosas que no me gustan de ti. Vamos. Por favor. Lo que no me gusta del tío Martín es que aquí en el canal vendía sus panetones a 20 soles a todo el elenco. Y en la empresa Sivas lo vendía a sus colegas a 15. ¡Oh! ¡A 15! ¡De macho! ¡Devuélveme la plata! 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 ¡Devuélveme 5 soles! Es que en la Alameda Chabuca Granda vendes los torrones a cinco mangos y sin embargo el kilo cuesta un sol 50 en el mercado. ¡Eso no me gusta de ti! Eres malo. Te juegas con la plata de la gente que necesita el Chabuca. ¡Devuélveme la plata! ¡Devuélveme la plata! ¡Devuélveme la plata! Con la gente pobre. No, señora. Disculpe que interrumpa pero no es un sol 50 en el kilo sino cuatro docenas por cinco soles. Y él vende a cinco soles cada uno. ¡Un turrón! No, 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 no. Está malo. Yo lo vendo a cinco soles la unidad de turrón. Sí. Pero está bajo el negocio. Bajo está porque en un paquete vienen 20 unidades. Yo vendiéndolo a cinco soles cada uno. ¿Tú crees que se gana? ¡Sí! No, bajo. Está bajo, bajo, bajo. Y no pagas impuestos. ¡No! 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 Lo que no me gusta... Lo que no me gusta del tío Martín Farfán es que todos los días de grabación baila su música afroamericana, música negra. Pero también. Y nunca baila chicha, cumbia, reggaetón. Todo el día está con su música samba. Ahí. Ahí. ¿Su música samba? Música de cajón. Pero sé bailar porque tengo ritmo. Tú tienes un barrio, tú tienes un sostén en las orejas. No bailas nada. Lo que no me gusta de ti es que para diciendo en la Alameda Chabuca Granda que tú lo has descubierto a mi kibu. El que lo diga. ¿Sí? Que lo diga si es cierto. ¡Oh! Ahí nomás. ¡Oh! Miren. Y cierra. Ya. Lo que no me gusta del tío Martín Farfán es que se viste de puros colores. Amarillo, naranjado, turquesa. Fosforescente y parece payaso. Pero lo que no me gusta de ti pero me cuesta mi plata tú estás indo a pedir canje en gamarra. ¿Sí o no? Ya, se acabó ya. Listo. Vamos. Ahí se abrazan todavía, mira. Sí. ¡Una filtra! Ahora, de repente, un fui amigo. ¿Qué pasa? Oye, ¿quién lo llamó este señor? ¡Usted! 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 ¡Qué pesado este corte! Usted ha visto cuando se estaciona un camión con así un desmonte y todo y se levanta y... ¿Ca y todo? ¡Ca y todo! Igual tengo ahorita con... Ya, pues ya te tocará. Ya vamos a ver con quién le toca. Ah, ya, por favor. Habla que me toque con... Bueno. De repente, el público no lo sabe. Sí. Pero acá hay dos integrantes del elenco. Esto es una cosa interna, por si acaso. Pero acá lo vamos a sacar a la luz. A ver. Hay una pareja acá de actores que tiene un amor-odio, pero que es la muerte. Es verdad. Y aquí se van a decir sus verdades. Señores y señores, ¡Cachito y Yuca! ¡Ay, ay, ay! ¡Cachito! Ya. Arranca, Yuquita. Lo que no me gusta de ti. Bueno, lo que no me gusta de ti, este... Cachito. Pero miren los ojos, pues. Es que tu esposa te prepara tus ensaladas de fruta. Ya. Pero te sigue creciendo la guataza que tiene. ¡Ah! 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 O sea, traducido, le manda ensaladita y él come... ¡Ah! 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 Enco sabe que cuando nos vamos a una gira a algún lugar nunca te quiere tomar foto con un amigo, con cualquier persona. Pero sí te vas a una cantina y un pata te pide una foto y encima te regala tres chilas ahí sí te la tomas. ¡Ah! Y eso es cierto, no es mentira. ¿Es verdad o no? Es cierto, es cierto, porque me han mandado la foto. Para confirmar, para confirmar. Le han contado, pero no es verdad. No, sí es verdad, es verdad, es verdad. no se puede salir a la calle de vez un poquito. Sí, no, es verdad. Tienes que tomar con todo el mundo. Sí, es verdad. No, pero yo no puedo estar. Nosotros nos debemos al público. Yo he enseñado la foto, la he enseñado acá ya. Acá el video lo enseñé yo. Ya, bueno. O sea que este es el tipo de Watt Bunny. Claro, a mí elito también me han mandado la foto. Bueno, y lo que no me gusta de ti es que cuando pones un circo y dices que al día siguiente vas a cobrar para los niños un precio especial, ¡plum! Le manda 50 soles. Si no es que yo a galería, a galería. Lo que no me gusta de ti es que varias veces que hemos salido con un grupo del elenco a un restaurante nos han llevado. Te presentas tú, saludas y al día siguiente quieres ir a comer gratis ese restaurante. Y todavía llevas a la Venezuela con su mamá, su hermano y toda la familia. Y esto es cierto, esto no es mentira. Y esto ha sido en Rizos con Militar. Así estamos. Así estamos. Allá. Y lo que no me gusta de ti es que cuando pones tu circo valga la redundancia todo el día vayan a mi circo, vayan a mi circo y encima al día siguiente venden las canchas del día anterior. O sea, te vas a bajar. Lo que no me gusta de ti es que cuando termina el programa y nos estamos retirando estás buscando ¿Quién le vas a correr al carro? ¿A quién te suben para que te dejen? Y te dejan en grado y todavía reniegas porque quieren que te lleven a tu casa y si te dejan en el medio de la pista reniegas todavía. Y eso es verdad, no es mentira. Ya, ya. Y tú cuando, mira, tú cuando te disfrazas de diferentes personajes siempre dices la misma voz o sea, de mujer. Yo soy chorro y apóyame mano. Se disfraza de la caperucita, se disfraza de policía. Apóyame mano, apóyame mano. Y entonces ¿para qué se caracteriza? No entiendo, pues es ilógico, es ilógico. Yo creo que, yo creo que hay que cambiar la voz, ¿no? De mujer, de varón, de cachaco. Lo que no me gusta de ti es que siempre vienen con tu calzoncillo rojo y tu dividir rojo y con hueco todavía viene de verdad y lo enseña todo en el canal. La gente está cansada de ver tu ropa roja. Ya, 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 ya. No van a explicarse. Sí, no. Señora, disculpe, este es un programa cómico. Sí, sí. O sea, de psicología fiel. Para la gente que no sabe las intimidades de nuestro elenco, eso es cierto. El yuca, calzoncillo rojo, sus dividir rojo, sus medias rojas. ¿A qué se debe, por favor? Ahí está, ahí está. ¿por qué usas todo rojo? No, tía Gloria, es que a mí me gusta el rojo, pues. Es mi color preferido. Es mi color. No, todos los días me cambio, señora. La purguitud es mi virtud. Ya, ya, ya. Ay, Dios mío. Vamos ahora con Kiwi y Edil. Ay, ay, Dios mío. 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 Ahora, pa. Ahora dile el limoncito, el limoncito. ¿Qué? ¿Qué arranca? La dama, no, la dama. ¿Qué hable, Safruna? Lo que no me gusta de ti es que se te queme el arroz. Ay, ay, ay. ¿Ya? Sí, mi amor. Suavecito, suavecito arrancamos. Suavecito, no. Si empezamos, ¿cómo terminaremos? Lo que no me gusta de ti, que te ponga las sandalitas de tu hijita. Lo que no me gusta de ti es que me dejas en vista en WhatsApp. Seguro te cae tu chiquita en la casa. ¡Oh! Lo que no me gusta de ti es que cuando pasamos libreto me coqueteas. Lo que no me gusta de ti es que siempre me dices después de que acaba la grabación te llevo a tu casa y nunca me jalas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya se picaron. Ya, ya se picaron ahí. Ya, ya se picaron. Ya se picaron mucho. ¿Ves qué, señora? Sí. Sé que me hubiera gustado, la verdad. Me hubiera encantado así como lo de Shakira que esté la robotina con el robotín. La robotina con el robotín. Claro. Sí, pero acá al que llega tarde tú sabes que está muerto, ¿no? Sí, pero a mí me hubiera guapo. Así se hayan maquillado. Nada, no me interesa. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo, Jarumita, ya? ¿Ya? ¿O lo dejamos ya para una segunda? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Córtenlo de... Que dite lo de... Entonces, entonces vamos con la siguiente parejita. Pero yo no hay nadie más. Dani Rosales, por favor. Uy, otra vez. Ah, hombre. ¿Y con quién quieres que se enfrente? ¡Con Ayana! ¡Ay, ay, ay! Ella ya hizo su enfrentamiento, pero el público lo pide. El público lo pide. Quieren saber sus verdades con las cinco cosas que no me gustan de ti. Vamos, Dani. Esto es candela. Vamos. Lo que no me gusta de ti es que a tus seguidores les engañas. ¿Qué? Si supiera cómo eres porque te pones mil filtros. Eso no me gusta de ti. Ah, ya. Una cosa suave. Bueno, todo el mundo usa filtros, ¿no? Pero es una suavecita para arrancar, para arrancar. Lo que no me gusta de ti es que te quedas dormido en todos los lugares y te tengo que estar levantándote para poder trabajar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! O sea, él se duerme y tú vienes con la burbuy. Lo que no me gusta de ti porque viste tus historias. Ya. Cuando hacen canje es para ti. Ya. No para 30 personas. ¿Cómo con 30? Con comida, con ceviche y... ¡No! ¿Qué? Y tú estás picón. Lo que no me gusta de ti es que tú decías nunca voy a recibir canje y ahora hasta de un chicle le haces historia. ¡Ay, Dios mío! Ahora sí. Lo que no me gusta de ti es que yo antes cuando teníamos un contrato te pagaba a ti. ¿Y por qué le tengo que pagar a Topito ahora? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Lo que no me gusta de ti es que hace dos semanas hiciste un show gratis en Villamaría engañando al público y sin embargo cobraste entradas. Yo tengo testigos, señoras, acá. ¡Qué vergüenza! Lo que no me gusta de ti que ahora en show me dicen ¡Sal tú! Porque yo salgo al final porque soy la estrella. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mira todo lo que nos enteramos. Lo que no me gusta de ti es que cada vez que te vinculan conmigo te molesta, te arde y te pica. ¿Por qué? ¿No te acuerdas cuando tomamos una vez? ¡Ay, ay, ay! ¿Y? ¿No te acuerdas? Posiblemente haya pasado algo. ¡Estamos, estamos! Se habrá olvidado. Se habrá olvidado, sí. Lo que no me gusta de ti es que no pasó... ¡No pasó nada! Lo que no me gusta de ti que sí tomamos ese día y llorabas por ese militar. ¿Pero dónde lloraba? ¿En tu hombro? No, no, no. Ahí en la mesita. Por tu espalda. Lo que no me gusta de ti es que cuando nos íbamos de gira me tocaba la puerta a tres de la mañana diciéndome ¡Tengo sed! Quería su tomatodo. Quería bonita, pues. Quería su tomatodo. Lo que no me gusta de ti que estás mintiendo. Ya. ¿Por qué te fuiste a otro cuarto? Porque el señor Luki salía calato. Pero acá no metemos terceros, somos los dos. Ahí está. Ya, ya, ya. Ya se picaron, ya. Ya, 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 ya. Tranquilo. Ya, ya, ya. Señora. Quieto, Goliara. Ahora. O sea, que sí se habían metido su revolcón, ¿no? Esto ha quedado en duda porque dijo o no pasó nada. O sea que... Porque ahí ya la gente... O no, está con trago también. No, no me acuerdas, señor. No te acuerdas. Ese para mí es un titular. Sí. Me contaba su historia de... Sí. Entonces quedó en duda. En duda, pero... Yo creo que sí ha habido una cosita de duda. Yo personalmente pienso que no pasó nada. Yo, pero en duda... Pero queda el velo de la duda. Cuando sale el velo se ve el monstruo Solo sé que yo sé todo, nada más Bueno, estaban invitados también Robotín y Robotina Pero lamentablemente Mira hijita, este es el momento ya para que votes todo ya Todo lo que tienes guardadito Así, todito, ¿sí o no? Sí Obvio, vamos Robotina, destruyelo porque sí Eso tiene para cinco bloques, señora Señora, por la disfrazada de palabras de Alicia Bueno, perdón a ella No, ya no, ¿veí? Sácatelo, güey Sácatelo Ahora sí Arranca la Robotina Con Destroyer Voy a empezar suavecito La primera cosa que no me gusta de ti Es que cada vez que tenemos que hablar o mandar saludos o lo que sea Nunca me dejas hablar ¿Quieres hablar todo tú? Yo solamente digo Robotina Sin agresión, sin agresión Este tipo es una porquería Mira, lo que a mí no me gusta, a mí me gusta todo de ti No caigas, no caigas hijita No caigas hijita Pero cuando éramos pareja voy a hablar, porque ahorita ya la señorita vive sola Y te lo veo siempre conversando con el vecino, pero bueno Perdón, ya se separaron ya Sí Allá Pero no hay gateada, nada No, no, no A veces, a veces No No hay esa mentira acá Es que ese hombre no va a cambiar nunca Ellos niños, pues Magali los ampaya Están por la ventana, se sube ahí una sola Pero cuando éramos pareja, lo que no me gusta de ti, es que cada vez que yo salía a la calle a Censé a comprar a la tienda, me pedía su ubicación en tiempo real y por ocho horas ¿De qué sirvió? Ay, pero dijita, eres tóxica No, pero igual ¿de qué sirvió? Ah, pues sí Sí, pues, tiene razón O sea, él en tiempo real estaba en el hotel ahí metido No, no En tiempo real Es mentiroso, porque solamente mandaba cuando le convenía Igual hago, porque te hago, igual perdona ¿Sabes qué? No me gusta de ti No, cuando yo vivía contigo, te tirabas unos gases horribles que me tenían que salir a tres cuadros porque era horrible la intoxicación Ah, su madre Bueno, pero es algo natural Soy un robot No, no, no Me toca a mí Cuando éramos pareja, ojo recordando, cuando éramos pareja Ya No me gusta de ti, robotina, que te hayas comprado una cocina y nunca entres a la cocina Porque no sabes cocinar Tú tampoco Ok ¿Sabes qué? Lo que no me gusta de ti Es que te gustan las cochinadas y te hayas ido con una igualita a ti que ni se baña, ¿ok? ¡No! ¡Bien, bien, 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 rico! Dijiste que no le ibas a mencionar, bueno, bueno Bueno, entonces Terminó la robotina con el robotín, ¿no? Ya, listo No, este, para cerrar, para cerrar No me gusta de ti, que cada vez que la menciones a la señorita X Ya Me pelees por cinco horas y te vayas de la casa Ya 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 Pero si no está contigo No, pues, o sea O sea, cuando vivíamos Cuando vivíamos Pues ¡No descubrieron robotina! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Oye! No, estás loco Ya Bueno, sí Oye, hijita, ven acá ¿Sigues con él o no? ¡No! No sé qué está hablando Pero lo extraña, pero lo extraña ¡No! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Esta ni la madre! ¡Ya llore bastante! ¡Ya llore bastante! ¿Pero por el otro? Ya, listo Ya Ya Vayan a subir ¿Podemos estar aquí mirando? Sí, sí, sí ¡Muchas gracias! Pónganse ahí para que chumosea Ah, ¿qué pasa? ¡Uy, espera, espera, espera! ¡Fuera, espera, espera! Con todo mi cargamento Ya No, no, no me llamo Bueno, ya, colócate, pida, que estás ahí Ya, colócate de una vez ¡Ay, ay, 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 perdón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Quién quiere enfrentarse a Alfredo? ¡No, yo tengo miedo! ¡No, yo tengo miedo! ¡No, yo tengo miedo! ¡No, yo tengo miedo! ¿Alguien quiere enfrentarse a Alfredo? ¿Alguien, compañeros? ¿Cómo? Ah, nos falta parejita Pero que usted se muera Perdón, una disculpe, señora Quisiera recurrir a la gente de producción ¿A quién sugieren para poderme enfrentar? No soy yo No soy yo No soy yo No soy yo Por si acaso Vinicereparadita No, 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 no 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 No valía con aparatos ni nada Lo que no me gusta de ti ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya regresamos! No soy yo, no soy yo. No soy yo, por si acaso vine preparadita. No, no, no. No, no, no. No valía con aparatos ni nada Lo que no me gusta de ti Perdón, perdón, pero ¿por qué arranca él? ¿Por qué arranca él? No vale picarse No vale picarse Lo que no me gusta de ti Es que nunca me llamas para nada Para nada Pero cuando estás sin chamba Te acuerdas que existo Y viene la frasecita después del año, ¿no? Hermanito, ¿alguna novedad? Bueno Lo que voy a decir Mi compañero, no se vayan a reír No se vayan a molestar La verdad te duele La verdad te duele Lo que no me gusta de ti De ti Es que muchas veces vienes al canal Con tus ayunaras blancas ¿Algún problema, señorita? ¿Qué pasa? Ve para acá ¿Por qué te has río tú? Porque es como lo dice el frío Con tu... Eso te da risa Acá viene el remate Acá viene el remate Con tus ayunaras blancas Ya Como si tuvieras unos piececitos Pero... Cuando tienes unos pies de Pedro Picapiera Con un dedazo Que es impresentable O sea No sé qué cosa ha creído Que tu pie es bonito ¿Qué cosa? Y siempre te pones Las mismas sandalias Hace más de 10 años Con tu short y tu polo Ya Arro Arro No me gusta No vale picarse, ¿no? No, no, no Ya Lo que no me gusta de ti Es que me llevas a lugares Supuestamente baratos Y me haces creer Que lo que voy a comprar Está regalado Al final Cuando compro un montón de ropa Me entero que lo compraste en Gamarra Y me lo revendiste Ya Que los árabes No sé qué Producto de exportación Este me agarra Señor, el programa va a llegar a fin de agarra No, sí, sí, va a llegar Ya, no vale picarse Lo que no me gusta de ti Es que Hace muchos años Trabajas con todo el elenco Y nadie conoce tu camerín Ya Es como que si fueras Drácula O alguna vez ha compartido un almuerzo en su camerín O los han citado para conversar de algún problema de él No Ah, ya Entra de la puerta y dice ¿Quién es? Ah, tú no has entrado Tú no has entrado No vas a entrar Ah, ya no vas a picar No vas a picar No vas a picar No he terminado, no he terminado todavía No he terminado No vas a picar Y yo Soy el único que puedo entrar Pero Ya hace una semana atrás No sé qué ha pasado con tu camerín Que hasta yo llego y Abres la puerta así delgadita Sí, sí ¿Qué quieres? Así despacito Como si escondieras un tesoro Como si hubiera algo adentro ¿Qué cosa hay adentro? ¿Quieres conocer el camerín o no? Sí Eso Eso no me gusta Te ponen el pie Te ponen el pie cuando quieres empujar la puerta Es el pie de Karim Ya, está bien No vale picar No, no, no Lo que no me gusta de ti Es que A veces te escribo Para hacerte una consulta Por el WhatsApp, ¿no? Y no me contestas Y te veo que estás en línea Pero si te pongo Oye, hay un negocio grande Me llamas inmediatamente Inmediatamente Lo que no me gusta de ti Ya De ti Ya Es que como tú no duermes No duermes Duerme tu esposa Duerme tus hijos Y tú estás 3, 4 de la mañana despierto Viendo de videos y todo Ya Me mandas un video humorístico A las 3 y media de la mañana Para que lo vea Lo revise cuando yo No, es verdad Estoy en línea Pero estoy en línea Hablando con una bebita ¿Tú crees que voy a dejar De hablar con una bebita Para revisar un video Que me ha mandado? Imposible Pues yo te lo digo Lo que no me gusta de ti Es cuando vienes Con tus chiquipolos Y te paseas Por todo el canal Enseñando tu ombligo asqueroso El pan soncieta va Exacto El ombligo y el poto atrás Lo que no me gusta de ti Es que Te has pasado por emocionándome De que yo llevo a sitios ricos Donde comer Que si Ha salido en día D Diciendo Bueno ¿Cómo ha sido la bienvenida? No Siempre trae algo rico Tiene unos guariques Pero siempre que vamos a mis guariques Termino pagando la cuenta Lo que no me gusta de ti Es que te sigues aferrando A la talla S Cuando sabes perfectamente Que eres XXXXXXXXL ¿Ya? Esta es el final Última Ya, última Última No vale picarse No vale picarse No, no, no Esta es la última compañero ¿Sabes? Ya, compañero Y aquí Y aquí nace El gran sindicato De trabajadores De JBGT Lo que no me gusta de ti Ya Es que me has etiquetado Me has hecho la fama De que Hermanito Alguna novedad De que yo te llamo Te molesto Te pido chamba Todo Ya Cuando en esta oportunidad Sí El que me ha llamado Eres tú Porque se te fue el vilche Y porque ahora El hermanito Alguna novedad Lo necesitas Qué descargado Que me siento Bueno, ahí queda Para cerrar Para cerrar Lo que no me gusta de ti Es que tienes todos tus zapatos Con el talón aplastado Porque por tu panzota No te puedes agachar Acomodarte el talón Todas esas cosas son Lo que no me gusta de ti Todo lo que no me gusta de ti Todo lo que no me gusta de ti Todo lo que no me gusta de ti